Listo. Hoy vamos a ver costos. Habemos empezado un poquito el lunes a ver algo de costos. Costos, obviamente, referido a la organización industrial, pero también les quiero contar algo de costos en cuanto al tema de seguridad. Y cuando estemos, si me alcanza el tiempo, les voy a contar porque yo conozco bastante, más allá de haber sido responsable en casi toda la fábrica de seguridad y higiene, o por lo menos por los trabajos que pasé en seguridad y higiene, conozco muchísimo. Desde cuando salió la nueva ley de riesgo de trabajo, les voy a contar cuál fue mi participación en eso. Bueno, como les decía, vamos a pasar rápidamente lo que vimos hasta el lunes, para entrar en tema. Y quiero llegar con tiempo para ver el tema de seguridad, los costos de seguridad y higiene. Bueno, habíamos empezado a hablar de tipos de costos, que el precio de venta iba a surgir de una ecuación, que era de tratar de hacer un costo unitario. A eso le tenemos que sumar un margen de ganancia para que fije nuestro precio de venta. Nadie va a vender por debajo del precio de lo que le cuesta producir o comprar. Entonces, de esa misma fórmula podemos decir que los ingresos, si a todos los ingresos le resto mis costos totales, voy a llegar a un resultado. Si vendí por encima del costo, voy a tener una ganancia, o sea, un resultado positivo. Si vendí por debajo de mis costos, voy a tener una pérdida, o sea, un resultado negativo. Y esto es útil para cualquier actividad, desde un almacén hasta una multinacional. Entonces, es importante todo lo que sea planificación, control, gestión, todo lo que hemos visto hasta ahora, es fundamental para entender cómo hacer costos de un producto. O sea, que a partir de mis costos, se van a disparar un montón de decisiones. Es más, van a encontrar muchas bibliografías. Si ustedes buscan costos para toma de decisiones, van a encontrar muchísima bibliografía que les va a permitir ampliar estos conocimientos. Porque eso nos va a poder hacer saber si tenemos algún punto débil. También es importante hacer costos por departamentos, que contablemente se conoce como centros de costos, qué procesos son ineficientes en la empresa, para poder fijar acciones correctivas, fijar responsables, y definir indicadores para medir y o mejorar su desempeño. Entonces dijimos que el costo era un recurso que se sacrifica, o al que se renuncia para alcanzar un objetivo. Y acá fuimos a ver un poco la contabilidad para entender que un activo pasaba a ser pérdida, para poder hacer que ingresen recursos. Salvo que se pierda completamente. Y ahí hemos dado un ejemplo de un incendio, una inundación, donde el material ya no sirve más. Entonces pasa de hacer un activo, que es lo que yo tengo, a hacer una pérdida, porque ya no lo tengo más. Distinto es cuando yo transformo un producto y después lo termino vendiendo, o aun cuando compre para revender, hay una forma que va a salir de mi activo, ese bien, que va a ser mediante el costo de ventas. O sea, yo lo vendí a un precio. Para poder registrar el costo neto, tengo que descargarlo de mi activo al costo de adquisición o al costo de producción. Entonces, mi resultado va a estar dado por la venta, menos el costo de ventas. Para algunas personas, el costo es una inversión recuperable, y para otras no, es gasto. Es siempre parte del gasto. Estas son algunas acepciones de costos. Después vimos lo que era costo de producción, costo de fabricación, que eran costos directos o indirectos. Esto es muy importante, porque lo vamos a aclarar un poquito más cuando veamos los costos de seguridad. Que pueden ser fijos, variables o semivariables. Los fijos son aquellos que se tienen que hacer independientemente de los volúmenes de producción de las unidades vendidas. Los variables son aquellos que van a ir variando, valga la redundancia, pero en relación al volumen de producción o de unidades vendidas que vayamos teniendo. Y a veces podemos llegar a tener alguna combinación de semivariables. Por ejemplo, si alquilo alguna máquina, entonces esa máquina va a tener un costo de alquiler que se va a prorratear en un nivel de producción. Si supongamos que me la alquilan para hacer, mi proyección es hacer 10.000 unidades, y si hago 8, voy a tener que pagar por 10.000. Entonces va a haber una parte que es fija. Ahora, si hago 12, voy a tener una parte fija, o semivariables porque estamos ampliando la capacidad de producción para la cual la fue alquilada. Esto habíamos hablado de algunas producciones estacionales que podían ser del periodo o del producto, que podían ser históricos o predeterminados. Los costos históricos son obviamente aquellos que se calculan una vez que se hizo toda la operación de producción o cuando terminó el ciclo contable. Entonces, ¿cuál fue mi costo? Y ahí paso a calcular. Pero también puedo hacerlo predeterminadamente en base a un presupuesto, en base a una estimación, en base a experiencias. Pueden ser predeterminados los costos. Entonces hablamos también de que era un costo de inversión, son cuando yo invierto en un producto con la intención de que eso me produzca una renta en un futuro próximo. Y el costo de oportunidad era cuando yo comparaba el costo en el que incurrí para una determinada actividad y qué hubiera pasado si yo hubiera elegido otra alternativa. A eso se refiere el costo de oportunidad. Y acá empezamos con formuleo de qué era el costo primo. El costo primo era la suma de la materia prima y la mano de obra. Que esto lo entendíamos mejor. Quizás yo en el examen se los tome escrito, pero es mucho más claro verlo en este cuadrito. Si yo a las materias primas más la mano de obra la sumo, eso me va a dar el costo primo. Si a esto le sumo el gasto de fabricación, me va a dar el costo de producción. Por otro lado yo voy a tener gastos de comercialización, de administración, gastos financieros. Acá dentro de gastos financieros también pueden ir impuestos a veces. Y esto me va a dar un costo de distribución. Entonces el costo total va a estar dado por el costo de producción más el costo de distribución. Si yo tengo el costo total, quiere decir entonces que mi precio de venta o mis ventas van a ser igual al costo total más una utilidad que obviamente cualquier empresa quiere ganar. Y ahí va a estar un precio de venta determinado por mis costos. Hay una acepción más acá que no está en el cuadrito que es cuando yo sumo la mano de obra más los costos indirectos de fabricación obtengo un costo de conversión. O sea, sin tomar la materia prima el costo de conversión es la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Y acá ahora sí empezamos a retomar y empezamos a hablar de los elementos más importantes del costo de producción. Y hablamos de la materia prima. La materia prima es cuando hay una empresa que se dedica a transformar o sea que compra materia prima y las transforma física o químicamente y ofrece un producto distinto a los consumidores al modo o al estado en que ella los adquirió. Cuando esa materia prima se puede identificar o cuantificar rápidamente con los productos terminados es lo que conocemos como materia prima directa y pasa a ser entonces el primer elemento de la producción. La materia prima que no se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados se clasifica como materia prima indirecta y va a ir a parar a los cargos indirectos. Un ejemplo clásico de esto es un mueble donde si yo veo una mesa y sé que es de madera y rápidamente voy a identificar que una de las materias primas es madera. Entonces me doy cuenta que la materia prima directa es la madera. Ahora si esa mesa tiene una fórmica arriba la fórmica va a ser materia prima pero el pegamento que está entre la madera base que puede ser un aglomerado lo que ustedes quieran y la fórmica eso no es tan fácil de cuantificar. Yo veo una tabla que es una mesa de 1.40 por 70 y más o menos si conozco el precio de la madera puedo saber cuánto tiene de gasto en madera o de costo en madera esa mesa. Si yo tengo que saber cuánto se gastó en pegamento y es algo más difícil de calcular. Entonces eso va a ir a parar a materia prima indirecta y porque no es además el nivel esencial del producto que estamos hablando estamos hablando de una mesa. Entonces los objetivos de controlar la materia prima lo habíamos visto en la clase anterior por un lado estaban las compras que controlaba lo que se mandaba a comprar ha sido un concurso de precios más todo el circuito de pagos y esas cosas. Pero también esto le sirve a PCP que lo vimos también en clases anteriores que es programación de la producción. Entonces tienen que saber qué inventario tienen de materias primas porque a PCP le va a llegar el pedido de producción de parte de ventas y tiene que saber si va a poder cumplir con la materia prima que tenemos o mandar a comprar o para reponer también. Leonardo tenés el micrófono abierto eso es del punto de vista de PCP control de calidad control de calidad también lo vimos en clase va a controlar la calidad de la materia prima en el momento de la recepción pero también va a ir durante el proceso va a ir analizando la evolución de ese producto en proceso con respecto a si la materia prima está siendo o no aceptable en su rendimiento le va a servir a la gente de depósito o almacén de materias primas para saber que va a poder abastecer las máquinas que va a poder hacer lugar para un próximo pedido entonces todos en el control de la materia prima están comprometidos para saber qué es lo que tienen que hacer con el stock que tienen con la reposición que haya con la salida con el abastecimiento a las máquinas para que produzcan o sea el almacén va a manejar toda esa disposición de materias primas incluso nuevas compras y obviamente el sector de costos que es la unidad que estamos viendo en este momento va a costear el consumo de materia prima que tuvo la fábrica y ahí nos va a decir si nosotros estamos en la fábrica si gastamos de más si se nos perdió materia prima porque puede ocurrir que se robe o se pierda o se gaste de más y no estén bien cargados las partes de producción entonces costos va a analizar la evolución del stock de la materia prima para dar indicadores de cómo está respondiendo la fábrica entonces por eso ahora veamos si vamos a ver departamento por departamento en compras lo que tiene que hacer es comprar los materiales en tiempo y forma para satisfacer a la planta y tratar de conseguir el mejor precio para generalmente compras va a querer comprar al costo más bajo entonces nosotros desde la fábrica si precisamos una calidad mejor a la que tiene el precio más bajo tenemos que ser específicos en el pedido y pedir queremos tal producto pero no me compres tal marca o tal calidad y exigir una mejor calidad en el momento de la compra si no compras tiene que comprar al precio más bajo PSP como decíamos recién va a estar permanente en atención al stock de materias primas para saber si tiene disponibilidad para la producción y así también para la recompra generalmente control de calidad va a hacer revisiones algo que yo había dicho ahí obviamente cuando recibe la mercadería la va a controlar pero supongamos que yo compro un stock muy grande para varios meses y quizás no esté bien almacenada entonces tenga que ir al depósito desde control de calidad estoy diciendo hacer algún análisis periódico para saber que esa mercadería está en condiciones todavía para su uso obviamente por ahí si uno compra algún material plástico que quizás no se degrade pero si uno compra harina y está húmeda se le va a complicar para trabajar lo mismo pasaría con un cemento o con algo parecido que se puede llegar a degradar si no está bien almacenado bueno el almacén además de todo lo que dijimos que van a requerir análisis sobre eso también son los que van a abastecer a las máquinas para la producción y carga y descarga de de productos costos son los que van a valorizar todos estos movimientos internos y le van a poner un marco de control a todos los sectores involucrados en el circuito que va a seguir esa materia prima así entramos con lo que es la mano de obra la mano de obra es el segundo elemento de costo de producción y se refiere al esfuerzo humano necesario para transformar la materia prima en un producto terminado o manufacturado entonces ustedes imagínense la complejidad de una fábrica y vamos a ver que hay mano de obra directa quizás en varios procesos y no es necesariamente uno que sea fácilmente identificable este esfuerzo obviamente es remunerado ese esfuerzo tiene un costo que es el costo de la mano de obra y ese valor va a intervenir como parte importante en la formación del costo de producción o sea yo tengo que tener en cuenta el costo de la mano de obra al momento que evalúo el costo del producto y sobre todo el precio que lo voy a querer vender tengo que cubrir los sueldos de los trabajadores así como dijimos que hay materia prima directa o indirecta también hay mano de obra directa e indirecta los salarios que se pagan a las personas que participan directamente en la transformación de la materia prima de un producto determinado y que pueden identificarse o cuantificar plenamente con el mismo se clasifica como mano de obra directa los sueldos y salarios y prestaciones que se pagan al personal de apoyo a la producción como por ejemplo los directivos de la fábrica los supervisores el personal del depósito mantenimiento el encargado de seguridad y que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con la elaboración de los productos se clasifica como mano de obra indirecta entonces si uno está directamente relacionado con el producto con la elaboración la transformación esa va a ser mano de obra directa y todos los demás va a ser mano de obra indirecta que obviamente en el momento de los costos hay que tenerla en cuenta para saber que se puede cubrir entonces ¿cuál es el objetivo de tener contabilizado o registrado de cerca la participación de la mano de obra? primero controlar la mano de obra y cuánto me cuesta porque por ahí sería lindo tener algún analista de sistemas pero yo me dedico a hacer motores entonces sí es lindo pero por ahí no sería tan importante y el costo-beneficio permanentemente va a estar sobre el análisis del dueño del responsable de la gestión entonces hay que tener elementos suficientes para determinar la cantidad de personal que sería eso que dice formular las nóminas registrar los tiempos de asistencia de las personas la entrada la salida la permanencia sobre las máquinas los partes de producción cómo distribuyen su tiempo o sea todo eso va a estar registrado y costeado desde algún sector que va a controlar la productividad de la fábrica o del área de producción en realidad de todo el universo de la empresa pero nosotros estamos apuntando al sector de producción los gastos indirectos o costos indirectos de fabricación son el conjunto de gastos de producción o fabricación que intervienen en la transformación de los productos pero que no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de las partidas de productos los procesos productivos y los centros de costos determinados los costos indirectos de fabricación van a ser el tercer elemento del costo de producción entonces dijimos materia prima mano de obra y costos indirectos de fabricación donde casi puede aparecer materia prima indirecta como alguna cinta algún pegamento algún aditivo que haya que poner en el producto que estemos hablando en su momento puede haber mano de obra indirecta puede haber gastos de la fábrica o del local depreciaciones y amortizaciones gastos pagados por anticipado acuérdense cuando dijimos que podíamos comprar algo para seis meses entonces va a haber algunos costos que van a ir a parar al costo de producción a través de los cargos indirectos de fabricación por haber tenido semejante stock es importante la división de los sectores o de departamentos para tener en claro cuánto cuesta ese sector o qué valor agregado tiene ese sector al producto que vamos a terminar vendiendo entonces vamos a es importante seccionar las operaciones y esto lo van a ver en cualquier actividad qué sé yo si hacen pan casero va a haber un sector de amasado primero quizás un sector de compras de la materia prima luego un sector de amasado un sector de horno y alguien que se dedique a venderlos pueden estar los cuatro ser una sola persona y sí pues estamos hablando de pan casero ahora imagínense esta producción en una fábrica de pastas y ya no es tan fácil porque va a haber varias personas unos que están cocinando otros que están amasando y vayan a una panificadora cada vez más grande bueno a eso se refiere tener bien determinados los centros de costos para saber cuánto me cuesta cada departamento y cuáles son los puntos críticos y sobre cuáles tengo que tener más atención lo mismo esto en un sector de producción hay que hacerlo en los sectores de servicio a la producción como el control de calidad el almacén mantenimiento y así también los servicios generales como puede ser la limpieza la guardia la gente de seguridad y higiene o la gente de seguridad y higiene entre bien servicios a la producción y acá vemos entonces qué son los servicios a la producción y la gente que está en una caldera la gente de mantenimiento alguna subestación de energía el depósito de materias primas costos o sea son todas esas personas que están atrás de lo que está pasando en el área de producción y de servicios generales estamos hablando acuérdense que yo les dije que en una empresa más o menos seria el personal de mantenimiento se dedica a mantener las máquinas y todo lo que sea mantenimiento del edificio lo hace con gente externa entonces eso tiene un costo que hay que cuantificarlo y tenerlo en cuenta al momento de un presupuesto porque si no después son costos que en algún momento va a haber que pagarlos lo mismo la limpieza hay gente que lo hace con personal propio lo mismo que el mantenimiento del edificio pero mucha gente lo hace con personal externo y la limpieza pasa lo mismo se contrata un servicio de limpieza donde van a atender la limpieza de las oficinas los baños el comedor y no necesariamente limpiar las máquinas o el sector de producción que eso si lo limpiaría el sector responsable de trabajar sobre el mismo para que no toquen nada para que no rompan nada para que no mojen algún elemento indispensable la oficina de personal es un departamento de servicios si hay una empresa grande que tenga estacionamiento también la guardia la vigilancia etc acá estamos viendo cómo podemos identificar un departamento de servicios de producción contra un de servicios generales contra otro de servicios generales entonces los ingenieros o los técnicos empiezan a tener un rol importante en el control de costos son quizás los más importantes de la compañía al momento de controlar los costos y el ingeniero puede decir yo estoy para producir a mí no me jodan con esto no me jodan pero es uno de los principales responsables al momento de hablar de costos sobre todo en una industria ahora un ingeniero que maneje costos o que gerencie su sector es una ventaja competitiva para la empresa porque es una persona que está pensando en ahorro de energía en ahorro de materiales en ahorro de mano de obra y que redunda en varias situaciones ya lo vamos a ver esto yo les dije que hace un contador en medio ambiente con el caso mío reducción de costos yo te controlo a vos que todo lo que no tires no desperdicies no tengas reprocesos no tengas devoluciones no tengas que hacer horas extras con la gente para poder cumplir con un compromiso es ahorro hoy está muy difícil vender más y vender más caro también está difícil a veces uno tiene aumentos en sus costos de materia prima que no puede trasladar a la gente o al consumidor y si no pregunten a cualquiera que haga comidas caseras cómo aumentan las cosas y si él pudo aumentar los precios en relación al aumento que recibió de materia prima hoy está muy difícil entonces la mejor ventaja que uno puede tener es gastar menos y eso no quiere decir y si uno hace eso no va a terminar siendo el obrero la variable de ajuste entonces a eso se refiere que el ingeniero se vuelve fundamental al momento de la reducción de costos porque tiene que trabajar sobre sus procesos sobre la seguridad y vamos a ver la importancia que tiene preparé un material muy lindo la importancia que tiene la persona de seguridad y higiene con respecto a su aporte en este sentido entonces esto va a ser una estrategia competitiva porque tenemos un tipo en la planta que está permanentemente atento a la reducción de costos y la ventaja que vamos a tener es que vamos a ser líderes en costos entonces eso nos permite manejar el precio de venta y hay una diferenciación de que los productos nuestros siempre pasan los estándares porque trabajamos bien y ahí está el rol del ingeniero en este tema del manejo de costos y cómo nos podemos diferenciar de una competencia entonces el concepto de la reducción de costos es que tengamos un producto del menor costo posible en el sector industrial es que analizar los elementos estratégicos que nos van a permitir una reducción de costos uno de los riesgos muy importantes que podemos tener al ser líderes en costos es que cuando vean lo que estamos haciendo nosotros la competencia nos pueden llegar a imitar entonces tenemos un desafío de sostenernos o de mejorar encima el nivel en que estamos porque la competencia está haciendo lo mismo que nosotros puede haber cambios tecnológicos que no nos podemos quedar porque si no quizás nuestro competidor no pueda trabajar con la calidad que hacemos nosotros si nuestra calidad está basada en la mano de obra y compre mejor tecnología para tener menos problemas de desperdicio o de descarte en su producción y también nos puede llegar a complicar entonces cambian las bases para ese liderazgo en costos y siempre tenemos que estar previendo los riesgos que podemos tener si queremos ser líderes en un costo cuando una compañía trabaja en este sistema de reducción de costos y de bajar los precios vamos a tener obviamente mejores ingresos que la competencia sino tocamos los precios o sea si al mismo precio si yo tengo menos costos obviamente gano más por eso la insistencia en contarles varias veces cómo es la fórmula del precio del precio de venta el precio de venta es el costo más un margen de utilidad si yo el precio lo dejo igual y bajo los costos quiere decir que la utilidad es mayor a eso se refiere esta posición de bajo costo o de reducción de costo también nos podemos diferenciar por nuestra producción o sea ser un producto único con características que son muy valoradas por los compradores porque tiene atributos que muchos compradores lo perciben y nos hace nos pone una situación de exclusividad para satisfacer esas necesidades y esa puede tener un precio superior porque somos los mejores entonces al ser los mejores a los mismos costos de vuelta vuelvo a tener un precio superior y yo me puedo diferenciar por el producto que estoy ofreciendo por el servicio en cómo lo vendo incluso podemos hablar de un servicio post venta por el precio al cual puedo vender y por mis canales de distribución de que llego a cualquier rincón con mi producto y con la misma calidad que se ofrece a la salida de la fábrica cuando hay más costos obviamente voy a tener menos ganancia y si no puedo manejar el precio voy a tener que reducir mi margen de utilidad acuérdense que siempre vamos a tratar de no perder plata entonces cuando hay más costos como acuérdense lo que son los costos variables la única forma de que yo pueda ganar más plata es vender más vender más cantidad para que los costos variables se distribuyan entre más productos y eso me haga bajar mis costos algo que hoy está un poco difícil pero que desde la teoría no puedo dejar de decirlo que si yo aumento mi volumen de ventas obviamente va a aumentar mi volumen de producción los costos variables se distribuyen entre mayor cantidad de bienes y eso me permitiría a mí recuperar un poco mi margen de ganancia que tengo o que tuve en algún momento no sé qué efecto le puse esto bueno y acá entramos a ver lo que son los costos de seguridad los costos de seguridad tiene como objetivo establecer o asegurar a las empresas que van a dar van a tener costos de inversión ustedes ahí en la imagen tienen un montón de elementos de seguridad personal que más allá de las obligaciones que la empresa tiene por la ley de higiene y seguridad está la responsabilidad social que le implica a la empresa proveer a su personal de estos elementos de seguridad y lo vamos a ver cómo impacta el no cumplir a veces con estas normas de seguridad y higiene ustedes ven un logo acá que es del Instituto Argentino de Seguridad algunos elementos de protección personal botiquín y acá abajo hay un link este link yo ahora lo tengo descargado pero cuando ustedes reciban el material ahí está el link es hablar de de este material que ya lo voy a ir a buscar que esto es de Argentina que es el Instituto Argentino de Seguridad y que tiene todo un material desarrollado para hablar del costo de la seguridad industrial yo este tema lo conozco muy bien porque yo en algún momento les conté que hice una ART todos saben lo que es una ART no profe yo no bueno cuando uno entra a un trabajo esa empresa esa organización tiene obligación de tener contratada una asegurada ART aseguradora de riesgo de trabajo a tener contratada una aseguradora de riesgo de trabajo que tiene muchas obligaciones la ART pero básicamente lo que hace es asegurar a los trabajadores mediante un canon que la empresa paga para que cubra todos los riesgos que puede pasar una persona al momento de de sufrir un accidente entonces vamos a ir viendo cositas acá yo les voy a contar por qué se toma eso como un costo pero después les voy a contar un trabajo muy grande que yo hice hace muchos años sobre lo que es aseguradora de riesgo de trabajo bueno entonces este instituto de la seguridad argentina en realidad se llama así instituto argentino de seguridad ha trabajado tiene un montón de material y entre todo ese material yo tenía guardado esto de los costos en la accidentología laboral entonces esto es un informe basado en experiencias y conocimientos con distintas particulares sobre el costo de la accidentología laboral hay un par de definiciones que es el costo de la seguridad son todos aquellos desembolsos determinados necesarios y obligatorios para la prevención de los accidentes y enfermedades del trabajo bueno acá ya empieza para los que no conocen nada de esto los chicos que tienen experiencia laboral por ahí lo pueden distinguir una cosa es un accidente de trabajo y otra cosa es una enfermedad del trabajo por ejemplo si yo me caigo de una escalera trabajando para una empresa eso es obviamente un accidente de trabajo ahora si yo trabajo con un ácido y me quema los pulmones eso me va a surgir dentro de un tiempo y eso va a ser una enfermedad del trabajo que no fue contemplada no me dieron alguna protección para que yo me protegiera de ese ácido que estaba respirando permanentemente eso sería una enfermedad del trabajo una diferencia inversión es todo capital que se emplea en los negocios para obtener rentabilidad y una pérdida es cuando si hablamos en el caso de una sinestralidad laboral es un perjuicio que devenga de la misma y que produce la inversión de una cosa material psicofísica en forma parcial o total o sea tenemos que invertir en algo para aminorar esa pérdida que tenemos por una sinestralidad laboral entonces costo es el precio en dinero de una cosa precio es el valor en que se estima algo y gasto es algo que se produce para reducir es un desembolso que generalmente no está relacionado con los ingresos de una compañía entonces habla de costos directos e indirectos sobre todo en el caso del accidente hay que habla de la que generalmente se representa con la figura de un iceberg y ya vamos a por qué se habla del iceberg que se dice que es una relación de 1 a 4 no sé yo tendría entendido que era de 1 a 7 pero está dicho por varios lados de 1 a 4 ¿saben lo que es un iceberg? Titanic bueno el iceberg el iceberg ¿por qué dice de 1 a 4? porque hay una parte que es visible y se dice que cuatro veces para abajo por lo menos este material dice que cuatro veces para abajo es lo que no se ve por eso el iceberg se usa mucho para hablar de costos ocultos o sea hay una parte que se ve entonces yo identifico rápidamente ese costo pero después hay un montón de costos ocultos que no se ven y a eso se refiere lo del iceberg por cada peso de costo directo visible hay cuatro pesos de costo indirecto sumergidos y que ha sido aceptada como válida a efectos de uniformar el criterio de cálculo o sea que si yo agarro un iceberg lo divido en cinco hay una parte que se ve y cuatro partes que están dentro del agua que no se ven a eso se refiere la relación esta de costos directos e indirectos en el caso de accidentes ya vimos lo que significaba gasto costo de inversión y ya podemos empezar a hablar de lo que son los costos de la seguridad entonces para hablar de costos de seguridad hay factores como los servicios de higiene y seguridad en el trabajo que puede ser un técnico puede ser supongamos que ustedes pongan una consultora en seguridad y higiene sería una consultora en seguridad de higiene también va a haber medicina del trabajo que va a ser quien controla el ausentismo de la empresa y ese ausentismo puede ser por enfermedad o por accidente ambos ausentismos no tienen que controlar medicina del trabajo hay una póliza de seguro como les decía recién que impone la ley de riesgo de trabajo que tiene un costo esa misma ley impone capacitación y entrenamiento permanente para la seguridad en todas las áreas y uno tiene que demostrar que hizo esa capacitación no que hizo que participó como oyente sino que impartió cursos o hizo dar cursos para su personal o ustedes como asesores tienen que procurar que se den cursos de seguridad para el personal entonces esa capacitación tiene un costo y tiene que estar previsto en el costo de la seguridad los elementos de protección personal obviamente es parte del costo de la seguridad los equipos y elementos vinculados específicamente con la seguridad incluyendo la protección contra incendios también son parte del costo y acá podemos hablar de protecciones de máquinas la red contra incendios matafuegos todo lo que sea elementos de protección contra o para la seguridad estudio de los ambientes de trabajo eso también tiene un costo y que entendemos por estudio de los ambientes y puede ser humo puede ser ruido puede ser algún tema de luminosidad descargas eléctricas o sea eso puede ser lo que se llama estudio del ambiente de trabajo que también tiene un costo exámenes de salud esto está en la ley de riesgo de trabajo una persona antes de entrar a trabajar tiene que tener un examen preocupacional tiene un costo durante durante el trabajo mi llamado era para acompañar en la etapa los servicios en este caso sería de su polo no entiendo Mariana si es le llamaban para recordarle que ya cumplió el año y estaría bueno que no sé si ya sacaron turno o cómo van con eso en realidad el preocupacional y los periódicos son responsabilidades el primer servicio está en 21.820 el servicio sí 21.820 servicio ¿ustedes viven en Catamarca o en la Río creo que estamos hablando de cosas distintas creo que está hablando por teléfono la silenciamos ¿ustedes pueden venir acá o si profe no están hablando con nosotros bueno ahí la silenciamos pero estaba algo parecido parecía por eso hablaba de exámenes porque justo salió algo del año una vez al año es obligación que la empresa haga exámenes periódicos se llaman de salud donde generalmente son estudios básicos sangre orina placa de tórax salvo que haya una exposición a otro tema audiometría por ejemplo yo tenía sabía que había una fábrica había una máquina que trabajaba con rayos X adentro entonces se la hacían estudios de de contaminación como se llama no me sale ahora cuando uno está expuesto a rayos X no es nuclear pero puede estar intoxicándose con ese tipo de que es cancerígeno obviamente el rayo X y hay que hacer estudios a esa gente en particular pero generalmente un obrero de cualquier otro sector tiene sangre orina tórax y audiometría y visual son los exámenes básicos periódicos y también puede haber otro requerimiento exigido en la materia todo esto tiene que tenerse en cuenta independientemente del grado o nivel de accidentología de la empresa porque ustedes acuérdense que todos los miden por indicadores lo dijimos varias veces también lo van a medir por el nivel de accidentología entonces todo esto más allá de que ustedes tengan mucha gente propensa a accidente o no lo tengan igual estos gastos hay que incurrirlos el gasto de la inseguridad está dado por los siguientes factores que se erigieran con posterioridad a la ocurrencia del accidente acá habla de los jornales de los primeros 10 días de ocurrir el accidente por qué dice esto cuando uno tiene una aseguradora riesgo de trabajo contratada y yo tengo un accidente los primeros 10 días los tiene que pagar la empresa igualmente por más que yo tenga un seguro si ese accidente me hace que la que la persona accidentada tenga que estar más de 10 días fuera de la empresa a partir del décimo día lo paga la ART entonces los primeros 10 días lo paga la empresa por eso dice que acá esto es un gasto porque yo tengo que seguir pagándole a alguien que no está trabajando obviamente partimos de una de una buena fe de que nadie se accidenta a propósito a pesar de que les puede pasar guarda con eso puede haber gente que meta la mano a propósito en una máquina para que después tener algún beneficio económico no venir a trabajar eso es impredecible la cantidad de variables que le pueden encontrar cuando tienen una persona así de leal el tiempo dedicado a primeros auxilios asistencia médica primaria y elementos utilizados en lugar de trabajo donde ocurre el accidente ¿a qué se refiere esto? tengo una persona que se me accidentó y hay que hacerle primeros auxilios puede ser un corte puede ser una presión puede ser un golpe entonces hay que hacerle primeros auxilios y va a haber gente que va a atender a esa persona puede tener algún enfermero en la planta o puede tener que llamar al sistema de emergencia entonces el sistema de emergencia va a venir no va a venir gratis me va a cobrar va a haber elementos que usé yo de mi costo por eso vamos a tener un botiquín y tengo agua oxigenada gasas tela adhesiva algo para contener unos guantes de todos esos gastos y hay parte entonces a eso se refiere a los primeros auxilios en caso de un accidente reposición de bienes y o materiales deteriorados supongamos que el tipo se cayó de la escalera y se partió la escalera en dos bueno hay una escalera que hay que reponer ni hablar si se cayó sobre una máquina y también rompe la máquina si rompe la máquina va a haber roturas o desperfectos producidos por el accidente que hay que reparar la máquina si esta persona se tiene que ir a reponer del accidente se quebró y va a estar varios días afuera tengo que incorporar a alguien que esté capacitado encima para el reemplazo del accidentado o sea que tengo que buscar a alguien que más o menos sepa lo que esta persona estaba haciendo y ustedes imagínense las distintas complejidades que pueda haber en cualquier organización aún cuando tenga alguien en la planta que pueda reemplazar a esa persona en su capacidad o con su misma capacidad quizás estoy como lo que se dice vistiendo un santo para vestir otro si yo empiezo a bajar en la escala jerárquica en la escala de posiciones quizás llega un momento en donde no tenga reemplazo y ahí si busque una persona nueva que igualmente tiene que saber o tener los conocimientos de la persona que subió un escalón para ir cubriendo a la persona accidentada si hubo hay que hacer horas extras del personal que sabe porque no consigo reemplazo necesito horas extras de algún personal idóneo supongamos que se me accidente un maquinista y yo tengo tres turnos bueno durante estos días los dos turnos hagan 12 horas cada uno y se acostumbra a hacer eso entonces ahí tengo horas extras que hay que pagarlas y tengo un costo porque necesito ese personal idóneo para poder cumplir con la producción por la ausencia del trabajador accidentado si tengo personal nuevo tengo que capacitarlo tengo que gastar en capacitación para cubrir vacantes por esa ausencia del accidentado y todo otro gasto que derive el accidente y se haga necesario para continuar con el normal desenvolvimiento productivo de la organización que acá podemos hablar por ejemplo de elementos de protección personal si yo le di un par de botines al accidentado y tomo una persona nueva le tengo que dar un par de botines nuevos no le puedo decir al accidentado sacate los tuyos y se los damos a esta persona nueva a eso se refiere que puede haber otros gastos que hay que hacerlos porque estamos incorporando una nueva persona aunque sea por reemplazo y si en ese puesto hay que usar botines de seguridad se los tenemos que dar a la persona nueva las pérdidas por los accidentes están dadas por los siguientes factores principales la producción y utilidades perdidas debido a la ausencia del accidentado si no es posible reemplazarlo si yo no lo pude reemplazar a esta persona con nadie ese sector queda improductivo y voy a tener una producción que no estoy haciendo y obviamente un margen de ganancias que no voy a tener porque no estoy cumpliendo con la producción del sector donde estuvo el accidentado hay un menor rendimiento temporal del lesionado una vez que regresa al trabajo si yo estoy hablando de un tipo que se quebró una mano y vuelve a trabajar a los 20 días 40 días lo que le lleve esa persona está en rehabilitación todavía quizás no tenga la misma fuerza la misma ductilidad en su mano para hacer este tipo de trabajo hay trabajos donde no va a poder volver por su consenso a mano en esas condiciones y hay otros trabajos donde si uno puede volver pero obviamente está reducido en su capacidad laboral hay una menor producción porque esta persona vuelve pero no acá se refiere cuando tengo un nuevo trabajador menor producción revido al menor rendimiento obviamente un trabajador nuevo no va a tener la misma productividad de un empleado con experiencia entonces hay una pérdida de venta porque al disminuir la producción voy a vender menos y tengo una pérdida por esa venta puedo llegar a perder el mercado porque al no cumplir con mi producción no cumplo con entregas y puedo llegar a perder el mercado porque mi cliente puede decir no, si no me vas a cumplir me voy a otro porque yo le pido más tiempo hasta que vuelva esta persona y si no cumplo puedo llegar a perder el mercado porque el cliente se va con otra empresa la pérdida de imagen es incalculable si a mí se me muere un trabajador en una fábrica en algún proceso productivo obviamente esa fábrica ya tiene una fama de insegura y que no atienda a sus obreros y la gente puede llegar a preferir a otra empresa por la nuestra por una pérdida de imagen que podemos llegar a tener podemos tener multas por no cumplir con los contratos asumidos porque yo puedo hablar de algún producto de una entrega de zapatillas o puedo hablar igualmente de cualquier producto que ustedes se imaginen supongamos que yo hago la ropa para la selección argentina y se viene el campeonato de la copa américa y no terminé la ropa y voy a tener una multa por incumplimiento porque obviamente todos van con ropa y modelos nuevos y menos nosotros que no cumplimos con nuestro compromiso hay un tiempo perdido por el personal en el momento del accidente yo no sé si los chicos que están trabajando pueden colaborar un poquito en esto cuando pasa un accidente y esto lo ven ustedes en la vía pública hay mucha gente que se que se asombra tanto que se paraliza otros de curiosos pero hay un montón de gente dando vuelta alrededor del accidentado que no está trabajando o sea se desatiende el ritmo de trabajo porque se produjo un accidente entonces hay acá una una situación donde hay gente que hay tiempo que se pierde productividad que separan las máquinas y ahí también mencionan tiempo para la elaboración de la denuncia del accidente la obligación de la empresa cuando ocurre un accidente es atender primero está la vida por sobre todas las cosas es atender al accidentado informar a la ART que se produjo el accidente con una denuncia mínima pero esa denuncia después tiene que ser ampliada con la investigación que se hizo ¿por qué ocurrió este hecho? la escalera era vieja estaba vencida ya sabían que estaba rota estaba atada con alambre ¿qué pasó que se produjo el accidente? entonces hay una investigación que hay que hacer le sacaron la protección y el tipo metió la máquina metió la mano en la máquina porque no estaba la protección y ahí empieza a haber riesgos para la empresa sobre si la ART va a cubrir o no va a cubrir el accidentado esto puede ocurrir entonces que ante cualquier no nos ponemos de acuerdo entre la recuperación del accidentado y y el médico personal o el abogado personal nos puede hacer un juicio o alguna demanda porque dice yo no quedé bien del accidente y la presa me tenía que devolver en las mismas condiciones o la ART en las mismas condiciones que estaba antes del accidente y esto puede derivar en un juicio y sobre todo si hay alguna negligencia de seguridad y ahí si van a tener ustedes una participación muy activa y muy comprometida encima hasta lo personal puede llegar ahí y toda otra pérdida que se origine como consecuencia del accidente producido por ejemplo la escalera se cayó y rayó toda la pared hay que pintar la pared bueno ese es un gasto que por ahí no lo va a prever un accidente pero es una pérdida termina siendo una pérdida porque hay que repintar la pared por el rayón que hizo la escalera esto imagínense en otras actividades a mí se me ocurre los autos la venta de autos y si cae la escalera y raya en auto nuevo ese auto hay que repararlo para poder venderlo y que no quede overo porque si queda medio manchado después la gente puede no quererlo el auto entonces existe una idea equivocada de que los costos del accidente son cubiertos por el seguro en su totalidad o sea lo que queda demostrado por todo lo que hemos dicho que no son cubiertos por las pólizas y que tienen que ser enfrentados por la empresa en el caso de las empresas y acá me parece un concepto que acuna dice auto aseguradas las mismas tienen que afrontar la totalidad de los conceptos que se entiende por una empresa auto asegurada o sea que no contratan una ART sino que la empresa dice yo soy lo suficientemente solvente y tengo los elementos para auto asegurarme entonces decido agarrar ese camino y me auto aseguro ya vamos a ver que no es tan fácil pero quiero que sepan que existe ese concepto de auto asegurarse en el caso de la inversión y la rentabilidad en seguridad tiene que ser encarado en las empresas como aspectos puntuales que permitan un retorno eso lo vimos con la TIR y la BAM de la inversión realizada mediante disminución de los egresos o sea yo voy a invertir en un tema de seguridad y eso tengo que demostrar porque es bueno hacerlo y cómo voy a gastar menos si hago lo que propongo como inversión entonces cuando hablemos de inversiones en seguridad obviamente quizás no produzca ingresos de más porque es una inversión en seguridad entonces lo que tenemos que demostrar ustedes como técnicos en seguridad es cómo voy a disminuir costos gastos y pérdidas por invertir en esto que estamos proponiendo en seguridad entonces esa rentabilidad va a estar dada por inversión en mejoras de seguridad que pueden ser fijas o móviles pero que van a ser parte del activo de la empresa por ejemplo una brigada contra incendios y comprar los trajes antiflamas botas cascos que obviamente no son los elementos de protección personal sino que yo armo una brigada de emergencia dentro de la compañía pero tengo que comprar un gabinete quienes van a tener distintos distintas responsabilidades hasta yo me acuerdo en su momento que impusimos el uso de gorra en la fábrica porque eran envases para alimentos de personas humanas y a los de la brigada de emergencia todos tenían gorras azules las visitas tenían gorras blancas y los del personal de emergencia tenían gorras rojas me acuerdo es una pavada pero es un costo que es distinto hacer mil gorras azules que hacer 950 o 990 gorras azules y hacer 10 rojas entonces no es lo mismo al momento de los costos para la persona que nos vendía las gorras cuando uno trabaja mucho en el tema de seguridad y hace inversiones los seguros nos tienen que cobrar menos generalmente porque estoy cumpliendo con todas las normas y si me puedo acceder mejor en cuanto voy a pagar menos en mi alícuota de seguro porque voy a superar las calificaciones de la ART va a haber menos costos indirectos de ese 4 a 1 que veíamos recién por la inversión realizada para reducir accidentes voy a reducir mis gastos por menor cantidad de jornales pagados por accidente que son los 10 primeros días acuerdense lo que le explicaba recién los 10 primeros días de accidentados los paga la empresa si uno tiene a partir del décimo día lo paga la aseguradora o sea la aseguradora le devuelve a la empresa o le paga directamente el empleado los salarios a partir de ese día si yo tengo indicadores que es algo que le van a pedir ustedes van a entrar a un trabajo y le van a mostrar el año pasado tuvimos 200 días perdidos por accidente si uno tiene 200 personas es que cada uno se perdió un día bueno si ustedes trabajan sobre cuántos días cuántas personas tuvieron 10 días de trabajo y eso lo pueden empezar a achicar obviamente va a haber una reducción de gastos por la reposición de esa persona que hoy este año nos faltó o no nos faltó en números esa persona obviamente va a haber menores gastos por asistencia médica primaria o sea va a venir menos veces una ambulancia puede gastar menos gasa menos oxigenada mertelate todo lo que a ustedes se les ocurra que puede llevar la atención primaria de un accidentado voy a gastar menos en prohibición de elementos de protección personal porque voy a invertir en elementos que van a eliminar el riesgo en su fuente de origen si supongo que yo tuve un montón de accidentes por golpes en la cabeza y la gente no era obligatorio usar el casco y ahora puse no tengo tanto accidentado en la cabeza ahora ponemos casco y bajan los accidentes obviamente el año que viene voy a tener una reducción de gastos por esa provisión de elementos de protección personal va a haber menores costos de estudios periódicos de las condiciones ambientales de cambios de materia prima mejorar los ambientes de trabajo o sea si yo tenía elementos que producían ruido que producían humo que producían gases ácidos y yo trabajo en aislar en proteger al trabajador voy a tener menos costos de personas que lo que hablábamos en el ejemplo que les daba antes de hacer estudios por rayos X supongamos que reemplazo ese sector por otro que no sea con rayos X o sea ya no tengo que hacer más que no era barato ahora que me acuerdo no era barato hacer un análisis de rayos X de radioactividad no me salía la palabra voy a tener menos costos por una insalubridad que ya la tengo determinada porque invertí en modificar esos ambientes que estaban complicados puedo hacer un aislamiento del ruido construí una cámara que protege esa máquina que hacía mucho ruido o vibraba y ya no lo hace entonces yo sé que no va a tener problemas de sordera o de alguna queja del personal por ese tipo la póliza de incendios se va a reducir también porque invertí en una brigada invertí en una red de incendios acá habla también de muros y elementos cortafuegos tratamientos signifugos eso es muy importante con algunos productos y toda otra inversión destinada a eliminar un costo un gasto o una pérdida producto de la accidentología laboral por ejemplo la escalera no tenía que estar no tenía que usar esa escalera sino usar una con dos patas y así podemos hablar de cualquier inversión que está destinada a reducir la sinestralidad o la posibilidad de accidentes entonces en resumen este material está buenísimo desde la ese material de Argentina recomendado para los expertos en seguridad entonces la prevención de accidentes y la seguridad son un costo es cierto para el cumplimiento de lo determinado en la legislación vigente primero porque me lo exige la ley pero además la política empresaria puede trabajar sobre este tema y determinar hacer ciertas cosas pero que son un costo y a ustedes la tienen que costear o sea acuérdense cuando yo le hablaba que una empresa seria hacer presupuestos ustedes tienen que levantar la mano y decir yo para el año que viene preciso cascos en tal sector guantes en tal otro sector que no lo están usando y eso para la empresa lo tienen que valorar que va a ser un gasto que no estaba este año no lo tuvimos y cuánto me cuesta a mí y qué beneficio me da ponerle guantes a esa gente si nunca tuvieron bueno ustedes tienen que demostrar con experiencia y con idoneidad por qué es necesario que esas personas no se guantes y quizás demostrar con estadística que han tenido un montón de accidentes por no tener guantes entonces la ocurrencia de accidentes origina gastos a la empresa que no son todos cubiertos por el seguro y tienen que ser considerados como costos indirectos la ocurrencia de accidentes de la empresa puede producir una serie de pérdidas que van a ser soportadas y cubiertas por la organización laboral las inversiones en prevención de accidentes y enfermedades del trabajo están dirigidas a reducir y o eliminar en lo posible lo referido a los tres puntos anteriores disminuyendo los egresos pero que va a redundar en un aumento de la rentabilidad o sea que esto lo hizo un tal señor Putuli que dice que esto no es excluyente pero si pueden hacer algo para mejorar esto mucho mejor por lo pronto estas son las recomendaciones del Instituto Argentino de Seguridad y obviamente son recomendaciones contemplando además lo que exige la ley bueno entonces vamos a ver ahora un par de videos muy cortitos que les demuestra que un accidente no es solamente la pérdida económica de la empresa por afrontar el momento y los gastos de una persona accidentada más allá de que tenga un seguro y que el seguro se haga cargo de de ese momento porque acá va a haber un problema individual de la persona accidentada familiar porque esta persona puede tener un montón de responsabilidades vamos a llevar a los chicos a la escuela y lo va a buscar y no puede manejar porque se quebró una pierna le llevamos un problema a la familia y la persona y la mujer es enfermera en un hospital y tiene turnos rotativos y le se complicó la vida por un accidente de trabajo todo lo laboral ya hablamos un montón de que la persona está siendo improductiva en cuanto a lo social si esta persona puede ser un artista puede ser un bailarín puede ser un músico si es un músico y se lastima si es derecho se lastima la mano derecha obviamente esa persona va a quedar sin su marco social durante un montón de tiempo ni a hablar si le pasa algún siniestro más grave que pierde un par de dedos o pierde la mano en lo social eso ya no tiene no tiene forma de calcularse y lo económico todo lo que hablamos también de la pérdida de la persona si tiene algún premio de producción lo pierde si un premio de presentismo lo pierde o sea si bien uno nunca se accidenta a propósito ese es el concepto más sano del accidente hay un montón de pérdidas de las dos partes porque la persona también pierde mucho al momento de accidentarse en una empresa seria y acá como les decía tengo dos videos cortitos para ver que ya los vamos a ver y volvemos a esta presentación y vamos a ver entonces este concepto de costos en el en un accidente de trabajo bienvenidos a gestión y formación hoy veremos costos de los accidentes de trabajo un accidente de trabajo no solo trae los costos directos que todos conocemos trae también una gran cantidad de costos ocultos como los siguientes costos de tiempo perdido por el trabajador lesionado costos del tiempo perdido por otros trabajadores que interrumpen sus tareas por curiosidad por compasión para ayudar al trabajador lesionado o por otras razones costo perdido por los supervisores y otras personas análogas para prestar asistencia lesionada costos por investigación de las causas del accidente costos por el tiempo invertido en la toma de decisiones a fin de que otro trabajador realice la tarea del trabajador lesionado costos por seleccionar formar o iniciar en sus tareas a un nuevo trabajador en reemplazo del trabajador lesionado costos por preparar un informe sobre el accidente que debe presentarse a las autoridades o concurrir a presentar declaraciones ante ella costos del tiempo de la persona que prestó los primeros auxilios cuando no está a cargo de una compañía de seguros costos de los daños ocasionados a las máquinas herramientas y otros bienes o de las averías ocasionadas a materiales costos accesorios causados por la perturbación de la producción la imposibilidad de entregar pedidos en la fecha convenida la pérdida de primas el pago de multas y otros motivos costos para el empleador en virtud de los regímenes de bienestar y de prestaciones para su personal salario más factor prestacional del ausente durante los días que no cubre la ARL factor prestacional del ausente a partir del día en que la ARL reconoce el subsidio por incapacidad utilidad no generada por el ausente durante el tiempo que no es reemplazada utilidad no generada cuando el reemplazante es menos productivo disminución de la productividad por parte de los compañeros atribuida a la fatiga provocada por redistribución de funciones o por horas extras lucro cesante de maquinaria equipos y otros bienes productos o servicios defectuosos durante el entrenamiento del reemplazo auxilio económico para compra de medicamentos transporte medios para recuperación cuando estos no son suministrados por la entidad de salud permisos remunerados para acudir a citas indemnización por responsabilidad civil costos sin asegurar a la propiedad daños en la producción herramientas y equipos daños al producto o al servicio costos de sobretiempo costos de tiempo extra de la supervisión impacto motivacional en personal por contradicción con la política de incentivos y bienestar como valor del transporte propio y del acompañante gastos de alimentación compra de medicamentos cuando no lo suministra la entidad de salud pago adicional de una persona que cuida al enfermo pago de intereses por préstamos contraídos a causa de la incapacidad como conclusión se puede afirmar que la distribución de costos entre empresas y ARL muestra una constante de mayor valor para los empresarios y que estos valores se incrementan por cuenta de demandas eventuales asociadas a responsabilidad civil solo con una verdadera administración de riesgos por parte del encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se lograrán disminuir los costos asociados a la accidentalidad laboral bueno y acá tengo otro video cortito un minuto dura nomás que habla del iceberg y como se entiende esto de la situación de la relación 1 a 4 que menciona el Instituto Argentino de Seguridad de Sagittarius Gracias por ver el video. ¿Ustedes ven cómo todo lo que hablábamos recién son costos que se van agregando desde los costos del seguro médico por el trabajador accidentado y cómo se van agregando costos que son ocultos o no son tan claros al momento de un accidente? Entonces esto por ahí no puede no estar presupuestado y para la empresa es una pérdida importante y obviamente va a recaer como un mal trabajo de nuestra responsable de seguridad. Que no previó este tipo de casos que uno pueda hacer un pronóstico, obviamente nadie quiere que sea el accidente personal. Si yo vengo con una tendencia de días perdidos por accidente, horas perdidas por accidente, máquinas paradas por accidente de trabajo porque el tipo se cayó dentro de la máquina. Y ni hablar cuando esto se pone muy grave, porque en un momento hablaba de un efecto psicológico sobre las personas. Obviamente se refiere, si una máquina le corta un dedo, una mano a una persona. Bueno, ustedes imagínense los compañeros de trabajo en qué situación están. No quieren ni acercarse a la máquina, está llena de sangre. Entonces son situaciones que hacen que afecten mucho más allá de lo económico. Porque la persona, el que venga después a trabajar en esa máquina, va a trabajar con un poco de miedo o con más precaución que antes. Entonces puede mermar en su ritmo. O sea, hay situaciones que se pueden ir dando por toda la situación del accidente. O sea, cuánto material se perdió. Si la máquina está sucia por dentro, hay que lavarla, hay que limpiarla. Y a nadie le va a gustar hacer ese trabajo desagradable. Bueno, alguien lo va a tener que hacer en algún momento. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, todo eso es un costo psicológico que ¿cuánto cuesta? Es que es imposible calcularlo. Y a eso se refiere este tema de los costos ocultos. Cuando es un accidente, digamos, leve, y sí, pasa y se atiende. Y después hay que seguir, la vida continúa. Pero la vida continúa aún ante la muerte de un compañero de trabajo. Y ya remontar esa situación no es tan fácil como alguien que se martilló un dedo. Bueno, como les decía, en la presentación, cuando hablamos entonces de todo un círculo laboral, que no es solamente su puesto de trabajo, sino que afecta a todos, afecta a la familia, afecta a su ambiente social, al club, al ballet, a la música, al conjunto. O sea que el accidente de trabajo le cambia la vida durante un tiempo y ojalá se recupere y quede igual que como estaba antes. Bueno, con esto terminamos nosotros el programa. Más el capítulo que ustedes van a mandar en forma personal de calidad. y terminaríamos el programa completo de la materia.